El Brinquedo Samba este año tiene cuatro anexos más, cuatro talleres más. Acá se hace la parte final, como pueden ver, el montaje. Y felices, felices a un 75, 80% de cumplir el objetivo, a una semana del debut y trabajando contra reloj, pero muy seguros de lo que estamos haciendo y que si Dios quiere, el Brinquedo va a deslumbrar nuevamente a toda su ciudad. Una cantidad de materiales, vemos, de trajes, este amor que le ponen al trabajo. Sí, es mucho amor, mucha pasión, un compromiso y esperamos que el público de la ciudad nos acompañe el espectáculo de todas las comparsas porque todo el mundo hace su esfuerzo y sin duda tenemos un carnaval creciente en la ciudad capital. ¿Qué va a ofrecer Brinquedo? El Brinquedo Samba va a desplegar un enredo que tiene que ver con la vehemencia y un juego entre los cuatro elementos, el sol y la luna, y llegando a la simbiosis del Big Bang y que todos se ponen jugando, como se llama, Brinquedo de acuerdo para las noches de carnaval. ¿Cuántos integrantes tiene Brinquedo Samba? Todavía está abierta la inscripción, tenemos disponibilidad de trajes, hasta calculo que el lunes cerraremos, el próximo lunes, y más o menos estamos trabajando alrededor de las 80 personas y si se vienen a inscribir y tienen voluntad de participar en Paraná, bienvenido sea.